Albiran en nada, abren, va subiendo la chiquilla. Pues prevenidos. Música. Ok, vámonos. Un, dos, tres. Pues esto es básicamente lo que tengo que hacer aquí. Música. Ha estado este último año dando clases de canto y he empezado a dar clases de canto a niños. A mí me gustan muchísimo los niños, entonces yo trabajo con los niños de una forma muy natural. Aunque nos hayan enseñado de la misma manera, porque es que depende de la personalidad. O sea, si tú y yo hemos ido al mismo conservatorio, al mismo profesor da igual, y luego impartimos clases cada una por nuestro lado, no va a ser igual, porque tú le vas a dar tu manera y yo voy a hacer la edad. Y además, el alumno varía. Claro. Yo les enseño lo que creo que puedo enseñarles, tampoco me creo nadie ni para nada. Pero bueno, con esas edades también, pues, les enseño un poco también a sentir las canciones y a transmitir lo que quieren transmitir y ya está. Es que es la primera vez que voy a entrar en el plato y estoy súper nerviosa. Porque tengo ganas de verlo, de saber lo grande que es. Es que yo estoy acostumbrada a cantar en sitios pequeñitos, o sea, no... Nunca he cantado en un escenario así súper grande, que vamos, me va a imponer muchísimo. Yo además me pongo muy nerviosa. Mauro, Poli, ¿puedo? ¿Sí? Vale, pues, prevenidos. Súper chulo, súper, súper grande. Es que es súper bonito. Me lo esperaba grande, pero hay como un montón de cosas alrededor y he flipado bastante. Yo me he subido segura. Además, llevaba todo el día muy contenta porque, eso, porque iba muy segura. No porque quería que me salga muy bien, sino porque estaba tranquila. Y he llegado al escenario y que no me estaba saliendo como me estaba saliendo esta mañana en clase. ¿Qué te pasa? ¿Te da miedillo? No, es... no sé. Es que estoy pensando mucho en cómo lo estoy cantando. Ah, pues es que no tienes que pensar. Tienes que cantar lo de mindfulness, que dicen ahora, que está de moda. Eso está con nosotros desde siempre. Lo que pasa es que se llamaba de otra manera. Y es concentración. Concentrate en el momento, en lo que estás haciendo. No pienses, ay, Natalia, Natalia... Me he visto un poco asustaica. Primera frase del principio, es que no la oíais vosotros. Porque yo la estaba cantando. Pues no la oíamos. La tienes que, a lo mejor haces... Soltando mucho aire y toca emisión. Tienes que apretar más las cuerdas para que... No, que suene. No sonaba y no sabíamos si era que no estaba abierto el micro o que no cantaba. Vale, vale. Nada, nada, está claro. El ensayo es para eso. Vale. Muy bien. ¿Te sientes mejor ahora? Estoy como un poco insegura, no sé por qué. Seguramente es que me impone mucho el escenario y Lucía es un canto. Y me ha ayudado bastante, la verdad. Aunque no ha servido de mucho para el ensayo, pero bueno. La voz la tienes bonita, eso no te lo puede afear nadie. Le ha faltado intención. Le has puesto... Estás cansada, supongo. Atemorizada un poco y no le has puesto ganas. Pero no pasa nada. Mañana no lo vas a hacer así. ¿No? Espero que no. Con todo el mundo mirándote. Y los coaches, yo sé que no. Espero que mañana coja más seguridad. O sea, te digo que espero que descansando mañana tenga mejor ánimo. Bueno, estoy como... Vale, o sea... No sé, no sé qué va a pasar mañana, no lo sé. O sea, antes tampoco lo sabía, pero iba como más seguridad. No sé.